Me gusta vivir de día porque el misterio de la noche me atemoriza, me quita defensas y me vuelve vulnerable como una niña. Y estos temores sé que no me son exclusivos, sino que han pervivido en el imaginario colectivo de todos los tiempos, al punto que cada vez que leemos o escuchamos un cuento de terror, el escenario es precisamente oscuro o por lo menos sugestivamente penumbroso. Como de ficción se trata voy a contar esta historia que le sucedió de día a Elina, su única protagonista de estado civil casada, con dos hijos pequeños, de profesión docente de nivel medio. Elina es una ferviente defensora de los principios de la ecología. En consecuencia se comporta como una protectora acérrima de los derechos de los animales y las plantas y una aficionada a las dietas naturistas y terapias alternativas. Sus íntimos saben que está buscando afanosamente desterrar en forma progresiva el consumo cotidiano de fuertes analgésicos para mitigar sus ya insufribles migrames. Al momento de este suceso, hacía unos cuatro días que Elina tenía tomado el hemisferio izquierdo de su cabeza por un dolor intenso que no aflojaba, a pesar de la ingesta repetida de la farmacopea completa que le aconsejaron sus últimos tres médicos clínicos. El canón aficiante de ese diciembre sin agua también hacía lo suyo, pues parecía haberse aliado para producir un sinnúmero de desequilibrios químicos y físicos en su organismo que le eran difíciles de controlar. Esa mañana la joven dueña de casa acababa de terminar de pelar el último choclo amarillo de generosos granos para elaborar una rica comida de cacerola. Se dispuso entonces a limpiar las chalas y barras esparcidas en la mesada contigua al asador de cemento armado. Repentinamente vio correr por el dedo gordo de su mano derecha un tan espantoso como pequeño gusano de esos típicos de la planta de maíz cuyas diminutas patas apenas cosquillaban en su ondulante andar la piel blanca de la cocinera. Lo único que me faltaba, pensó, mientras su irritabilidad crecía por segundos porque el calor le estaba resultando intolerable y ni hablar del aire que se había tornado casi irrespirable. La joven mujer, impresionada por el aspecto voluptuoso y electrizante del diminuto equinodermo sacudió la mano obligándolo a caer casi un metro abajo dentro de un reducido desagüe cubierto de barro. Aturdida por el insufrible sopor y la disponibilidad de tiempo arrojó rápidamente toda la basura de las chalas en una bolsa de residuos y partió apurada con los choclos limpios al interior de la vivienda para iniciar su pronta cocción abandonada, abandonando como una automota de cero. En ese instante, no supo por qué, miró hacia el hueco y vio al gusano vivo trepando con dificultad las paredes de la fosa donde había sido arrojado. Si bien le llamó la atención, pensó, no sin cierto alivio, que no lo había matado a pesar del golpe. Le había sucedido otras veces lo mismo cuando se trataba de matarlo a matar. Se trataba de una irreprimible compasión que la detenía cada vez que una cucaracha o araña escapaban despavoridas al jardín en el fondo de su casa salvándose de un inclemente escobazo. Porque al fin y al cabo, eran animalitos de la creación y nadie debería disponer de sus vidas. A los pocos segundos, debía abandonar la casa porque sintió una creciente dificultad para respirar y hasta floquedad en las piernas. En eso miró desde ojo, tal vez por pura intuición o por un oscuro temor. Sí, allí lo vio avanzando implacablemente como un vehículo de guerra con orugas en dirección a sus pies lentamente pero sin pausa. Regresó a la cocina rápido para ingerir un vaso de agua fresca y despabilarse. De nuevo, por pura curiosidad, volvió a mirar hacia la puerta-ventana exterior y notó que esta vez el diminuto agresor ya venía trepando afanosamente el despintado marco del metal, dirigiéndose con precisión hacia donde ella estaba parada. Elina volvió a retroceder gracias a la ventaja, digamos, a la velocidad de su condición humana y continuó nerviosamente con sus tareas de cocinera apremiadas por la hora. Pero tratando de burlarse de Cusanito y de minimizar su incipiente ataque de pánico pero el animalito siguió avanzando, empecinado en alcanzar a su atacante. A esta altura de las circunstancias, el horror le hizo repetir la maniobra de caminar hacia atrás una y otra vez física o mentalmente. ¿Caminó hacia atrás o creyó hacerlo? Tal vez estaba solo paralizada. Quizás fue por su propia actitud. La cuestión es que, como en la conocida fábula de Sopo, el más pequeño y lento, o sea el gusanito, consiguió su fin por simple perseverancia. Terminó trepando por las paredes lisas de la piel de la mujer, dejando sus huellas de sangre, primero por los miembros inferiores, luego por sus muslos, vientre, pecho, axila, cuello, hasta llegar al rostro, apoderándose vorazmente de su cutis, objeto habitual de obsesivos cuidados. El asqueroso gusano, cumpliendo gradualmente con el cometido de su macabra expedición, se adentró finalmente en las fosas nasales y le aprisionó la garganta hasta quitarle sin piedad la poca respiración que le restaba. En las primeras horas de la tarde, el marido la encontró desmayada al lado del asador en el patio. Su frente, sudorosa, hervía. A pesar de la paludez, lucía la piel de su rostro tersa, casi transparente, más bella que nunca. Al lado suyo, en el fondo del desagüe, yacía muerto un inocente gusano de chocos. Gracias. Gracias.